Linux, la voz única Yo sé que tú crees Yo sé que tú crees La voz clara Yo sé que tú crees Yo sé que tú crees Yo sé que no quiero No quiero, que no quiero Yo sé, amo, 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 amo Si me muero, 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 muero Contigo me quiero casar Hay tantos sentimientos que pasan por mi mente y yo Sinceramente ¡Ale, so fucking!